Yo muy rapidito porque nos tenemos que marchar Voy a presentar lo que es la banda, lo que forma AA68 A la guitarra principal Tenemos al señor Luis Bros ¡Muchos aplausos! Me marcho, me marcho hasta Pito Erti El otro guitarra eléctrica Que se llama Víctor Pérez Madre mía, madre mía, madre mía Me llaman el faraón del ritmo Mira lo que hace Pani con los dedos ¡Es el señor Pani! A la batería, mi brother, mi hermano Mi santo querido, cariño A las palos, Leo Bros Bueno, ya la lanzo yo por él porque tiene más puntería que... ¡Ahí va ya! ¡Ahí va ya! Bueno, señores míos Nos vamos Yo también me voy a presentar a la voz Un servidor, Michel ¡Muchísimas gracias! En mis pensadillas En mis pensadillas En el invierno me he olvidado He quemado la camisa Junto a ti ¡Todo el mundo! ¡Arriba! Yo no sé En mis pensadillas En mis pensadillas ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!